Hola mamis y amigos del canal, hoy en J's Diary preparamos un delicioso bizcocho de chocolate. Este bizcocho es realmente muy fácil de preparar, te voy a ir regalando algunos tips dentro del video, así que no te lo pierdas. Vamos a empezar por batir dos huevos a velocidad alta y vamos a batir hasta que este obtenga una consistencia mucho más cremosa y a la vez el color sea más o menos marfil, así como lo estás viendo. Una vez que hayamos conseguido esto, vamos a empezar a agregar el azúcar, yo lo agrego de a pocos y sigo batiendo. Vas a notar que la consistencia se hace mucho más cremosa, pero no te preocupes, esto es algo totalmente normal, así que tú sigue batiendo a velocidad alta. Y vas a notar que vas a lograr una consistencia más o menos similar a esta. A continuación vamos a echar el aceite y vamos a volver a batir. Después de unos dos minutos aproximadamente vamos a echar la leche. Te recuerdo que todos estos pasos los seguimos haciendo a velocidad alta. Cuando estés echando la leche vas a ver que tu mezcla se empieza como que a aguar, se empieza a poner aguada, no te preocupes, esto también es totalmente normal. Aquí yo ya estoy echando el chorrito de vainilla y voy a seguir batiendo para terminar de mezclar muy bien todos mis ingredientes. Y hasta aquí terminamos de mezclar todos los ingredientes líquidos y quiero aprovechar para compartir contigo este tip de cocina que ahí me funciona muy bien cuando no tenemos alguien que nos ayude o que estamos solos y tenemos que de repente parar de trabajar con la batidora. Yo coloco ahí un plato pequeño para que todo el líquido caiga allí y luego pues no ensucie nuestra mesa de cocina. A continuación con la ayuda de un colador vamos a proceder a cernir la harina. También vamos a cernir lo que es el cacao. Aquí yo voy a empezar a cernir un poco de mi mezcla. Y también voy a aprovechar para echar de una vez lo que es el polvo de hornear y también la pizca de sal. Aprovecho mamis y amigos del canal para recordarles que todos los ingredientes los vas a encontrar en la cajita de descripción. A partir de este momento yo voy a trabajar únicamente con una batidora de mano. A mí me funciona muy bien. Siento que el bizcocho me sale muchísimo más esponjoso la verdad. Siento que no se necesita la batidora a partir de este momento. Así que lo que vamos a hacer es empezar a dar movimientos envolventes a nuestra masa. Ten mucha paciencia. Te recuerdo que hay recetas que necesitan de mucha paciencia. La idea es mezclar muy bien los ingredientes para lograr un riquísimo bizcocho de chocolate muy esponjoso. Una vez que has mezclado muy bien, te voy a dar el siguiente tip que es echar agua caliente a tu mezcla. Ya que el cacao suele secar la masa. Entonces esto de alguna manera va a ayudar a compensar la consistencia de la masa para que no salga muy espesa, muy seca. Y pues tú logres un bizcocho de chocolate súper esponjoso y agradable al paladar. Aquí yo voy a empezar a preparar lo que es el molde. Yo simplemente lo voy a forrar con papel manteca. Si tú prefieres lo puedes hacer de forma tradicional, echándole pues la mantequilla y luego la harina. Pero yo personalmente con bizcochos prefiero siempre trabajar con papel manteca. De verdad que me funciona muchísimo mejor. Aquí yo ya estoy terminando de echar toda la masa de chocolate en mi molde. Y lo que voy a hacer a continuación es algo muy opcional, amigos. Yo le voy a echar un poco de almendra en láminas para darle una mejor presentación a este delicioso bizcocho de chocolate. Quiero aprovechar para saludar a todos mis nuevos seguidores. Muchas gracias por compartir, por suscribirte y por comentar. Y comentarles también que ya se viene mi primer vlog cargado de muchas recetas. Estoy seguro que les va a encantar. Pero desde una vista un poco más personal y por supuesto con muchísimos tips de cocina. Ahora sí, ya terminamos de decorar nuestro bizcocho de chocolate y lo voy a llevar a horno precalentado a 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Ha pasado ese tiempo ya y lo que vamos a hacer es simplemente introducir un palito delgado y ya como todos saben si este sale seco es porque nuestro bizcocho ya está listo. Y el olor que deja este bizcocho de chocolate en tu casa es realmente delicioso. Mamis y amigos, quiero aprovechar, les voy a mostrar a continuación algo muy importante. Aprovechar de que tengo el bizcocho recién salido del horno. Les comento que llegó visita y bueno, pues se le antojó y tuve que cortarlo. Pero quiero enseñarles esto. Miren, este video está totalmente sin editar toda esta parte. Y quiero que vean la diferencia de lo que sucede cuando uno corta el bizcocho recién salido del horno a el bizcocho que ha reposado. Aquí por ejemplo, como puedes ver, el bizcocho como que se rompe. Como pueden ver, la consistencia está muy muy bien. Eso no es el problema. Pero quiero que vean cómo queda la consistencia al día siguiente. Por ejemplo, ahí ya estaba la mitad. La verdad que lo comimos muy rápido. Estaba muy muy bueno el bizcocho. Y miren qué bien se corta. La forma en que sale el trozo es prácticamente perfecta. Sale totalmente plana. Sale muy bonita. Entonces yo quería mostrarle eso a ustedes para que no se impacienten y dejen reposar su bizcocho. Porque es muy importante que este repose para que luego el corte sea muchísimo más firme y mucho más bonito. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal y por supuesto te invito a que me sigas en mis redes sociales. Yo soy Jessy Ari y te espero en un próximo video. Chao, chao.